Tres hermanos de doce, seis y cinco años esperan pacientes para cruzar la pista de la avenida La Rosa en San Juan del Urigancho. De pronto, una camioneta negra a toda velocidad aparece frente a ellos y se los lleva de encuentro. El brutal impacto de este auto conducido por Franco Castro Coronel acaba con la vida de Jimenita. La hermana de cinco años de esta familia que hoy llora su muerte. Ese hombre tiene que pagar, se quiere que hacerse justicia porque tantos casos que pasan ni siquiera hace justicia. La justicia, una la persona suelta plata y se la suelta. Por mi nietita estoy preocupada, señorita, mi hijita, me siento acabado por mi hijita. Se encuentran destrozadas. Hasta hace algunas horas disfrutaban de la sonrisa de Jimenita. Hoy su tía y abuela exigen justicia. Franco Castro Coronel es el conductor que acabó con la vida de esta niña de cinco años que para sus profesores del colegio José Ingenieros era una niña muy risueña. Roxana Tarazona, coordinadora de la institución, todavía recuerda con nostalgia el asiento de Jimenita. La tía de Jimenita no entiende qué hacían sus tres sobrinos solos en la calle sin la supervisión de un adulto. Ahora si la profesora estaba encargada, tenía que cuidar a los niños, no dejarles que crucen las pistas solos. Y si era el baile, tenían que hacerlo en el colegio, no en un parque. Lo que la tía de la menor no sabía es que los padres habían contratado a un profesor externo de la institución para que les dicte clases de baile a sus hijos. Todo esto fuera del horario escolar y con la responsabilidad de saber que nadie acompañaría a los niños a sus casas. Y ellos deciden en qué horario y cómo lo hacen. Ahora, ¿qué pasa? Si hubiera sido que el profesor podía ensayar en las mañanas y me dijera a mí, los niños quieren ensayar, van a ensayar de tal hora de tal hora, yo les permito que hagan adentro. Pero este profesor no tenía el tiempo. Los hermanos de la menor todavía permanecen en la clínica, mientras que la fallecida fue velada en el colegio. Una mototaxi sería la causante de la maniobra que provocó que se llevara a su encuentro a estos hermanitos. Dos de ellos aún permanecen recuperándose de sus heridas en la clínica Limatango. Se sabe que la Policía Nacional revisa las cámaras de seguridad aledañas para determinar a qué velocidad iba Castro Coronel por esta transitada avenida que no presentaba señalización.